Hoy es 10 de mayo y en este día miles de personas festejan a sus mamás en el día de las madres. Michoacán entre los cinco estados con más casos de discapacidad. En los deportes te presentamos una entrevista que realizamos con el futbolista Carlos Adrián Morales. Y esta noche con nosotros el presidente municipal de Tlalpujagua, Ramón Emiliano García Rebollo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poderles saludar en este martes 10 de mayo, una fecha muy importante sin duda para todas las madres que nos ven allá en casita. Enviarle por supuesto una felicitación de parte de todo el equipo de La Voz TV y por supuesto destacas editorial de La Voz de Michoacán. Una felicitación a todos ustedes y por supuesto también a todas las madres de los trabajadores y colaboradores de esta empresa. agradecerle también que se encuentre en sintonía a través de la señal de Grupo Radio Tele y de nuestro portal de internet www.lavozdemichoacán.com.mx. Lo invito a que se quede con nosotros durante la próxima hora. Hay mucha información para usted antes de que usted se vaya a descansar y si está cenando que tenga muy buen provecho. Rápidamente les recuerdo nuestras formas de contacto en las redes sociales para que comparta con nosotros cómo ha vivido este día. En Facebook búsquenos como La Voz de Michoacán y también como La Voz TV y en Twitter como arroba voz de Michoacán y también como arroba voz guión bajo TV. Recuerde compartir con nosotros pues esos momentos que ha vivido este día de las madres pues en compañía de todos sus seres queridos, de sus hijos y familiares. Y arrancamos precisamente la emisión de este día con un video pues a un tanto diferente, un nacimiento diferente. Nico. ¿Qué preferís? ¿Niño o niña? Así. Lo hemos conocido un poco maquillanda. y muchas gracias 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 Sofía y Nicolás peutar usted puede estar No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.